Dale mono, activa las cosas Dale, ven ahí prendiste el juego todo, boludo loco Dale, boludo los relojes que me tengo que ir Activa la nave Dale, activa la nave Ponerle los torpedos Poner todo como tiene que ser, vamos Vamos que lo vamos ahora Mira el mismo que hiciste, mono 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 Si acá en la nave está todo peor todavía Manden Morphe si pueden Dale Si aquí McBain Manden una pizza Cambio Ponemos abajo Hijo puto Cosa que me voy a la mierda acá Susprime Vamos a la palanca Fui PEM PAM PEM PAM PAM PEM PAM vamos a darle todo y paba Pap Luego para abajo No, esto, eh, ahí Esto, para abajo, y, arriba Hágale viejo, lo activo Oh por dios Nooooo Uh, viejo de mierda Sácame de acá, ¿por qué me metiste acá? Eh, sácame, ¿por qué me metiste acá? Bueno, el dinero, porque es un loco, país El dinero Gracias, arroba, yo Y en serio, en serio, en serio, en serio Vamos a la mierda, loco, aprovechemos Bien, en serio, en serio, en serio Mierda, ¿para qué me programaste? Si no hago lo que queremos Hijo de hijo de p*** Te voy a matar, hijo de en serio Hijo de la p*** Bueno, chicos, ahora vamos a ver Cómo es el reino del revés Primero Viejo pelotudo Ahí está lluviendo Ahora está bajando Oh, me emociona esto Me para la p*** De una manera importante De una manera importante Bueno, viejo, calmate un poco Estamos con los cosas y esto, che Timmy Haz a lo que te digo No, viejo, me cansaste ¿Por qué te vas a la mierda? No, Timmy, ¿qué hiciste? Estás haciendo cagada otra vez No me importa, viejo, me cansé Justruido La p*** Cagada Comiendo La p*** No me importa, viejo, me cansé